¡Suscríbete al canal! ...que propone el presidente Lenín Moreno, quien agradece y felicita a Nebot por ser contrario a la reelección indefinida. Las consecuencias electorales de volver a una sola reelección. ¿Por qué apoyar una consulta que no toca las enmiendas de Correa? Enmiendas que metieron la mano a la justicia, a los derechos de libertad, a los derechos de la ciudadanía, de los trabajadores, de los militares y de policías. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Augusto Barrera, ex coordinador de contenidos entre el Ejecutivo y la Asamblea Constituyente de Montecristi. Las preguntas de la consulta popular, ¿permiten volver a la esencia de Montecristi, como ofreció el presidente Lenín Moreno, si solo tocan dos puntos de los dos paquetes de enmiendas de Rafael Correa? Lo vamos a analizar. Además, nos acompañará Stalin Raza, constitucionalista. ¿Van las preguntas de la consulta popular a una cirugía mayor contra la corrupción o solamente rozan la superficie? ¿Se las puede cambiar todavía? Lo vamos a analizar. Bienvenidos. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien había pedido al juez Miguel Jurado que cambie por otra medida cautelar la prisión preventiva que pesa en su contra, desistió de su solicitud. Su abogado explicó que retiran el pedido porque esperan que el fiscal se abstenga de acusarlo o que sea sobreseído por el juez en la audiencia preparatoria de juicio prevista para el próximo lunes. La audiencia, que ya fue diferida el pasado viernes, debía darse la tarde de este martes. Llegó un grupo para apoyar al vicepresidente, entre quienes estaba su esposa, Cintia Díaz. Pero el segundo mandatario, Jorge Glass, a última hora, desistió de su pedido para que el juez revise la prisión preventiva que pesa en su contra desde el pasado 2 de octubre. La decisión la dio a conocer su abogado, Eduardo Franco Loor, a través de un escrito que fue leído en la Corte Nacional de Justicia. Enseguida abandonó la sala. Ha decidido desistir de la revisión de su medida cautelar. Él se ha sometido a la justicia y espera el próximo lunes salir en libertad, bien sea porque el fiscal general del estado se abstenga o porque haya un sobreseimiento de parte del juez de lo penal nacional. Esta fue la reacción del acusador particular César Montufar ante el desistimiento del segundo mandatario. No había ninguna razón por la cual el vicepresidente pudiera salir en libertad o que se le pongan otras, se le dicten otras medidas cautelares. Esa frase tan repetida por él de que le enseñen pruebas, se le han enseñado pruebas y las pruebas están hasta el cansancio. El fiscal general Carlos Bacamancheno no se pronunció sobre la decisión del vicepresidente. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Buenos días a todos. En la asamblea nacional. Ahí sigue el feriado fiscalizador, ahora con el pretexto de preparar un juicio político perfecto. En la sesión solemne del 9 de octubre, el presidente Lenín Moreno agradeció a Jaime Nebot, reelegido tres veces alcalde, su apoyo a la consulta popular y en especial a la pregunta que propone suprimir las reelecciones indefinidas. Escuchemos. Cuando conversé acerca de esta pregunta, porque conversamos con mi amigo Jaime Nebot, él me dijo, estoy completamente de acuerdo con tu posición. Y lo hace, desde un plano en el cual sabe perfectamente que el cariño de la ciudad le merecería seguramente una nueva reelección, pero con hidalguía, con generosidad, principalmente para esa generación de nuevos espacios para los jóvenes. No puede ser posible que pensemos que solamente nosotros tenemos derecho a gobernar. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder de Madera Guerrero y PSC. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Y buenos días, televidentes. Déjeme expresarle primero mi preocupación por la salud de don Alfonso Espinosa. Esperemos que se recupere pronto y que ese mismo pronto los acompañe nuevamente en su tarea. Felizmente ya está mejor, Alfonso. Ahora, lo que decía el presidente suena democráticamente muy bien, pero una fórmula era también suprimir la reelección indefinida solo para presidente y vicepresidente, en cuyo caso dirían que había dedicatoria. En cambio, de esta manera, por otro lado, se abre la posibilidad para que Jimmy Jairala, aliado de Lenín Moreno y Alianza País, pueda optar por la alcaldía, terminando un cuarto de siglo del PSC en la alcaldía, aunque el pueblo lo dirá. ¿Estas consideraciones no preocupan a Madera Guerrero y al PSC? A nosotros, Alfredo, nos preocupan los principios. El presidente fue gentil en sus palabras, pero nosotros actuamos por principios. A nadie debió sorprenderle nuestra posición frente a la reelección indefinida, que no la consideramos pertinente. Yo se lo he dicho a usted varias veces en este canal, mucho antes de esta situación. Hay gente que no cree en la sinceridad de estas palabras, porque aquí la mayoría de los políticos están acostumbrados a estar pegados como estampilla sobre al poder. El poder tiene que tener alternabilidad, de manera que eso es correcto. Y también le dije hace algunos días aquí mismo a usted, que debía ser para todo el mundo la norma, porque las discriminaciones son odiosas. En otro tipo de países sí se da lo que usted dice. Aquí mismo se daba antes. Había reelección indefinida para prefectos, para asambleístas, diputados, alcaldes, etc. Pero considerando la situación que usted ha mencionado, no solamente hay que ser, hay que parecer. Y la forma era hacerlo para todo el mundo. Las normas deben ser generales. Y eso no osta a la democracia. En cuanto a quien se candidatice para alcalde de Guayaquil, nosotros no tenemos ese complejo de ponernos disgustados, porque alguien se candidatiza para algo. Hay personas que dicen, yo llegué primero, a mí me toca. No, no, aquí le toca al que quiera al pueblo. Y el pueblo de Guayaquil va a elegir entre varias alternativas. Entre los que destruyeron a Guayaquil, los que no han hecho nada por Guayaquil, los que han hecho pocas cosas bien y muchas mal, y los que hemos hecho muchas cosas bien y pocas mal. Así que yo tengo confianza en que el pueblo sabe lo que quiere y no va a frustrar su camino indetenible e irreversible hacia el progreso y la libertad. El pueblo de Guayaquil tiene claras las cosas. La reelección indefinida tan solo es una de las enmiendas del paquete que aprobó en la asamblea el bloque de Alianza País, alterando la constitución de Montecristi. El clamor ciudadano era derogar el paquete completo y el presidente Lenín Moreno había ofrecido regresar a la esencia de la constitución de Montecristi. ¿No quedan así en vilo derechos fundamentales de la ciudadanía que ese paquetazo de enmiendas desconoció? A ver, lo óptimo, enemigo de lo bueno, y además ni usted ni yo hacemos las preguntas de las consultas. Déjeme decirle lo siguiente, yo noto por ahí, por ejemplo, que cuando la ley de comunicación debió haberse puesto al menos el desterrar que sea considerada como un servicio público. El temperamento del presidente no la hace peligrosa de momento, pero no se puede depender de los temperamentos de los presidentes, sino de los conceptos de la ley. Por otro lado, sí hay algo muy importante en la consulta y es tirar abajo esa alcahuetería del Consejo de Participación que permitió que la función ejecutiva, que debe ser controlada por la función de control, sea la que por ese procedimiento designe a dedo a los integrantes de la función de control. Yo creo que eso es importante. Y tercero, quedan algunas cosas aparte que no necesitan... A ver, pero respecto al Consejo de Participación, se consulta cesar en sus funciones a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, pero no a los altos funcionarios seleccionados por este Consejo que serán evaluados por el Consejo Transitorio que será designado por la Asamblea de Ternas que presente el presidente Lenín Moreno. Entonces la ciudadanía se pregunta, ¿pasamos del correísmo al morenismo? No debe ser así. Primero porque hay que leer entre líneas y si fuera para que queden las mismas personas, no veo el objeto de la transitoriedad, sino que entonces deben ir directamente a la elección vía directa del pueblo los nuevos miembros del Consejo. Si están cambiándolo momentáneamente es para que esos transitorios hagan algo. Y ese algo no puede ser ser espectadores, por lo menos así lo entiendo yo. Así que no es tan así. Lo que sí preocupa, y ojalá se atienda pronto, es el tema económico, el tema de la seguridad jurídica. Por ejemplo, devolverle a organismos extranjeros competentes la facultad de dirimir diferencia entre el Estado ecuatoriano y los inversionistas. Pero eso también está en la Constitución. A ver, está en la Constitución, pero el expresidente Correa gobernó con eso hasta 10 años. Hasta cerca de irse decidió quitar esa facultad para que no se pueda invertir en el país. Porque yo me pregunto si entre Juan y Pedro se hace un negocio para hacer siempre comunicar las cosas en un idioma que lo entiendan las personas. ¿A quién se le ocurre que si hay una diferencia entre Juan y Pedro, el uno o el otro van a aceptar que la contraparte mismo resuelva las diferencias? Lo mismo pasa en el mundo internacional, y peor con los antecedentes de la justicia ecuatoriana. Entonces, eso es terrible para la inversión extranjera. Eso pone en peligro los tratados de comercio, hasta las preferencias arancelarias. Yo creo que hay una serie de cosas más. El desmontar gradualmente con inteligencia el sistema impositivo innecesario e injusto. No digo el sistema impositivo. Bueno, pero ahí también hay una cosa. Respecto a medidas económicas, usted en su discurso solo se refirió a la derogación de la ley de plusvalía que entre sus principales damnificados tiene a los municipios. También a la rebaja de tarifas eléctricas para el sector productivo. Pero no la eliminación o rebaja del anticipo del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas. No, no, no. ¿Considera que la competitividad mejora solo eliminando la plusvalía? No, 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 no. Por favor, lo de la plusvalía mejora exclusivamente el sector de la construcción, que es un importantísimo sector de la economía. Pero no tiene nada que ver con otros sectores. Y cuidado, yo en mi discurso lo recuerdo muy bien. Usted lo tiene ahí en su archivo, en su biblioteca. Yo dije suprimir o rebajar tributos innecesarios o injustos. Y además sincerar el costo de la energía eléctrica que entraña otro impuesto escondido. En un discurso de orden no puedo dedicarme a citar cada uno de los impuestos. Pero definitivamente, si el costo de las empresas no baja, entonces no va a haber confianza y no va a haber reactivación económica. Por ahí los fiscalistas dicen, bueno, es que eso va a vermar los ingresos fiscales. Dos cosas al respecto. Hemos demostrado hasta la saciedad, y se lo ha demostrado en el mundo, en otros países, que subir los impuestos no sube las recaudaciones. Si el Estado busca más recaudaciones, aunque parezca contradictorio, debe bajar los impuestos, no subirlos. Entonces, eso es sumamente claro. Y lo otro, no se dan cuenta que cualquier merma, entre comillas, momentánea, se compensa muy pronto con las rentas nuevas que recibe el Estado, con los ingresos nuevos que recibe el Estado, por el aumento de la producción, de la inversión, de las ventas, de las utilidades de las empresas actuales y nuevas, y de sus trabajadores actuales y nuevos. Esto es cuestión de filosofía. Los fiscalistas... Entonces, en las medidas económicas que tomará hoy el Presidente de la República, se debe considerar, porque fue parte importante de los consensos a los que llegaron en el Consejo Consultivo Económico y Tributario, considerar por lo menos una reducción gradual de estos dos impuestos que han sido expuestos por todos los sectores de la producción, grandes, pequeños y medianos, anticipo del impuesto a la renta y salida de divisas. A ver, en mi concepto definitivamente es así. Y el asunto del anticipo del impuesto a la renta es muy importante, porque desnaturaliza el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el impuesto a la ganancia. Y ese anticipo se lo cobran como impuesto a la renta, entre comillas. Es un impuesto mínimo en la práctica. Es un impuesto mínimo, ni siquiera al patrimonio, pero a la renta, a los activos. Eso es sumamente grave. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Y hay otras medidas complementarias. Por ejemplo, el que patrono y empleado puedan pactar horarios, días, formas distintas de trabajo con una sola obligación. Estar atados en la parte proporcional al salario mínimo y a la parte social que es de ley. Yo creo que todas esas cosas tienen que ir acompañadas, por ejemplo, de decisiones que no son de consulta popular, sino administración, bajar el gasto público. Y también lo dije en el discurso con un ejemplo muy claro. Para una persona de su peso o del mío, es difícil bajar el 10% del peso corporal. Pero para un obeso, que pesa 300 libras, bajar 30 no es complicado. Y el Estado ecuatoriano es súper obeso. No hay necesidad de despidos masivos para evitar viajes, edificios, carros, celulares, pasajes, gastos superfluos que fueron inflados, gastos innecesarios que fueron creados. En todo caso, debemos esperar hoy lo que anuncia el presidente de la República y ver cómo se sigue desenvolviendo la política económica. Jaime Nebot, gracias por acompañarnos en contacto directo. Gracias a usted. Wendy. Al volver, Augusto Barrera, ex coordinador de contenidos del gobierno con la Asamblea de Montecristi y actual secretario general de la CENESIT, estará con nosotros. Con la consulta popular, ¿se vuelve a la esencia de Montecristi o se quedaron afuera las enmiendas que alteraron esa esencia? Vamos a examinarla junto a él. Ya regresamos. Cuanto más corrupta una sociedad, más numerosas las leyes. Lo dijo Edward Paul Avey, escritor, filósofo y ensayista estadounidense. El presidente Lenín Moreno prometió volver a la esencia de Montecristi con la consulta popular. Lo examinaremos con Augusto Barrera, ex coordinador de contenidos entre el gobierno de Rafael Correa y la Asamblea Constituyente y actualmente secretario de Educación Superior. Buen día, bienvenido a contacto directo. Buenos días, Alfredo. Un gusto estar aquí. Un saludo para quienes nos siguen. Da la impresión de que las preguntas de la consulta han minimizado la promesa presidencial de volver a la esencia de Montecristi. Por ejemplo, respecto al paquete de enmiendas del 2011 que metió la mano a la justicia partidizando la integración del Consejo de la Judicatura. Lo cual se ha hecho evidente en los últimos días con un juicio político que se propuso contra los miembros de ese Consejo. ¿Por qué se excluye de la consulta al Consejo de la Judicatura y no se vuelve a la integración que se aprobó en Montecristi? Y se excluye también de entre sus atribuciones el error inexcusable como sanción administrativa de ese Consejo. Alfredo, el presidente Lenín Moreno y su gobierno están haciendo un ejercicio absolutamente legítimo de construir unos contenidos, un espacio político con toda legitimidad. Y ha hecho esto no estableciendo ni pactos ni acuerdos con nadie, sino básicamente apelando a la voluntad ciudadana. El contenido fundamental de ese espacio político, de esa esperanza que se abre en este momento, es entre otros aspectos recuperar el espíritu de Montecristi. Montecristi significó para el país un espacio extraordinariamente valioso que permitió salir prácticamente de una década de crisis institucional, de funciones tomadas, de acciones del Ejecutivo que estaban subordinadas a grupos de poder, de una falta de participación ciudadana, de mecanismos que prácticamente habían hecho que unas élites cambien con otras, se cambien con otras. Y esto no es la historia, esto no es el cambio. Nosotros estamos recuperando una perspectiva desde una visión progresista, desde una visión democrática, que lo que aspira es que ese país de igualdad, de justicia y de soberanía se materialice en fuertes instituciones, no en personas que sean indispensables, en fuertes instituciones. Y creo que esta mirada está expresada en este momento en las siete preguntas que están reflejadas. Entonces, evidentemente usted entenderá que era imposible hacer 20 o 30 preguntas. Muchos de los elementos que han sido planteados o demandados por la sociedad podrán ser encauzados y canalizados a través de reformas de ley, pero inclusive a través de procedimientos que puedan mejorar la acción de las instituciones actuales. Pero usted lo dijo al comienzo... ¿En qué parte del ideario, en qué parte del ideario, Alfredo? En Montecristi fue algo histórico porque precisamente rompió con un esquema de poder del cual el pueblo estaba harto y lo quería cambiar hace rato. Y justamente ahí se establecieron... Así es. ...integración del Consejo de la Judicatura sin la intervención de los otros poderes del Estado, se volvió a establecer en el 2011. Y el segundo golpe a la esencia de Montecristi porque se volvió a procedimientos que se utilizaban antes fue el paquete de enmiendas del 2015 de la Asamblea que se cernó derechos de libertad de sufragio, de libertad de expresión, de libertad de asociación, de trabajadores, de militares, de policías, así como de control de la Contraloría. Entonces, ¿por qué es la inquietud de la ciudadanía no se consultó todo el paquete para volver al texto original de Montecristi aprobado en referéndum? Porque algunas de las inquietudes que usted plantea, me refiero por ejemplo al tema de la ley de comunicación. La comunicación en general, desde nuestra perspectiva, tiene esta doble condición de ser efectivamente un derecho, pero ser también en su producción material un servicio público. Esta es la visión que tiene el gobierno, respetamos absolutamente la visión que puede tener usted y otras personas y consideramos que por lo tanto eso es perfectible en un instrumento que puede ser las propias reformas a la ley. Sin embargo, nos parece que esta doble condición de derecho y de servicio es una cosa en la que nosotros estamos completamente de acuerdo. Pensamos, por ejemplo, que el contenido de la reelección indefinida es un contenido que afecta precisamente esta corriente, esta visión democrática que le apuesta a una democracia desde abajo, a formas de dirección colectiva, a mecanismos de alternabilidad. Y pensamos que estos procesos de rendición de cuentas y de ampliación de la democracia no son coincidentes con una lógica de perpetuación. Esto además no tiene un nombre y un apellido. Acabamos de escucharle al alcalde de Guayaquil, es uno de los 40 o 50 alcaldes que ha tenido sucesivas reelecciones, igual que otros funcionarios. No tiene nombre y apellido, tiene que ver con una concepción de democracia. El tema de la corrupción, Alfredo, es imposible no topar el tema de la corrupción. Permítame terminar esta idea porque me parece que... Sobre el nombre y apellido habría un asunto, porque solo dos preguntas restauran la esencia de Montecristi. O sea, volver a la reelección por una sola vez y responder la elección popular de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Pero en la práctica esto sirve para consolidar el modelo de Alianza País y que había consolidado Rafael Correa. Y ahora estaría consolidando el liderazgo de Ledy Moreno en Alianza País. O sea, ¿sería este la continuidad del proyecto político con un liderazgo postcorreísta? Ya que no hay nombres y apellidos. Yo creo que no estamos discutiendo básicamente un debate interno que por lo demás es absolutamente legítimo. Muchísimos proyectos políticos tienen debates internos y eso es bueno y saludable para la democracia. Yo creo que lo que mueve al presidente Moreno, al gobierno a plantear esta consulta, es tocar efectivamente aquellos aspectos que permiten profundizar la consolidación institucional. Usted acaba de hablar del tema de la justicia. El concepto de un Consejo de la Judicatura que tenga funciones administrativas y que sea capaz de establecer un contrapeso es adecuado. En algunos casos pueden haber habido acciones, pues por supuesto equivocadas, esto ocurre así. En la noción que tenemos sobre el Consejo de Participación, ¿qué más democracia, qué más radicalización, qué más buena fe para que sea el propio ciudadano el que configure una instancia que precisamente va a permitir que no regresemos al pasado de componendas y de acuerdos? Mire, yo quiero en esto ser enfático. La forma en que está planteado es tener un modelo de transición que no descabeza la institucionalidad del Estado porque habría sido irresponsable y que lo que plantea es que el nuevo Consejo de Participación se elija directamente con altísimos requisitos. Las personas que van a estar en ese Consejo tienen un nombre y apellido, una vida y una condición a la cual responder y actuarán de esa manera. En la transición, como es obvio, se va a establecer un proceso de evaluación para mejorar. Seguramente la Contraloría va a modificar su estructura a una figura más bien de juzgado de cuentas. Seguramente habrá que mejorar las condiciones de operación de las superintendencias, etc. Estamos abriendo un camino de fortalecimiento institucional. ¿Cómo no va a ser recuperar la visión de Montecristi con los temas ambientales, por ejemplo? Exactamente. Sobre eso, por ejemplo, que fue uno de los puntos muy destacados de Montecristi porque se establecieron los derechos de la naturaleza. La decisión de la Asamblea de explotar el Yasuní trajo una reacción por parte de los grupos de Montecristi. Se estableció un grupo de exconstituyentes de Montecristi que estaba en contra de esto. La pregunta tal como está formulada. ¿Realmente restaura ese espíritu o solamente rescata una parte, digamos, del área que va a ser explotada ya o que se está siendo explotada por el gobierno y que es la única que le queda disponible puesto que no ha sido prevendida por el gobierno anterior? La pregunta fue formulada con absoluta responsabilidad. Y la pregunta lo que hace es identificar el hecho de que hay unos compromisos que inclusive contra actualmente el Estado ecuatoriano ha hecho, pero diría prácticamente confina esa área de explotación petrolera. Esa área se había establecido en más de mil hectáreas, se reduce prácticamente a la tercera parte, pero lo que es más importante es que se incorporan 50 mil hectáreas en la zona intangible. Y quiero además ser preciso en el sentido de que no se pone eso al sur, sino que prácticamente se rodea, se confina el área de explotación. Esto lo que permite es compatibilizar una visión del derecho a la naturaleza con responsabilidades que suponen el mantenimiento de la dolarización y el mantenimiento de un Estado que sea capaz de atender los derechos. Nos parece que es una pregunta responsable que desde el punto de vista histórico, además, permite que sea la primera vez en la historia del país en donde un tema ambiental es consultado a la población. El tema minero, yo coincido plenamente que sería un absurdo plantear que no vamos a hacer ningún tipo de intervención minera, pero ponernos en el otro extremo y hacer que el país se convierta prácticamente en un área, digamos, de explotación a mansalva, esto tampoco es correcto. Lo que se hace es una reforma muy importante que establece límites clarísimos a la explotación minera, fundamentalmente metálica en todas sus fases, en cosas como, por ejemplo, centros urbanos, áreas protegidas, zonas de protección y de importancia extraordinaria. Eso establece un límite constitucional muy claro. Ustedes tendrán tiempo de volver a analizar estas preguntas, puesto que hasta que haya la consulta habrá el tiempo suficiente. Gracias por acompañarnos hoy en contacto. Con mucho gusto y tengamos esperanza y confianza de que es abrir la democracia en este país. Alfredo, muchas gracias. Gracias. Wendy. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Stanley Raza, constitucionalista. La consulta popular y sus preguntas. Populismo penal, ajuste de cuentas políticas, el reglamento de sustanciación de la Corte Constitucional, permite agregar preguntas, lo vamos a analizar cuando regresemos. Siga con nosotros. Stanley Raza, constitucionalista. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias. La pregunta sobre la reelección definida, sobre la cual la Corte Constitucional ya se pronunció en el trámite anterior. ¿Podrá ser negada por la Corte? Se espera que no. Se espera que la Corte tenga que hacer una reflexión mucho más sesuda para poder cambiar de alguna forma lo que dijo en el dictamen anterior. Recordemos que la Asamblea Nacional, un grupo de alianza país, presentó el pedido de enmiendas constitucionales donde nos preguntaron si estábamos de acuerdo con el tema de la postulación. La postulación indefinida, o sea, la reelección indefinida y la Corte Constitucional aprobó ese pedido de enmienda. Entonces, hoy la Corte Constitucional va a tener que hacer un esfuerzo argumentativo para analizar no desde el punto de vista de los derechos de quienes se presentan como candidatos, sino más bien desde el punto de vista de los valores democráticos, del sistema democrático y esencialmente de la alternabilidad como fundamento de la república y como fundamento de la democracia. Pero le va a tocar hacer un esfuerzo argumentativo para analizar desde esa perspectiva y no solamente desde los derechos de quienes se presentan como candidatos. Respecto a lo que usted llama populismo penal, hoy existe la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida para las personas condenadas por delitos de corrupción. La enmienda busca extender esta prohibición a todos los asuntos de la vida política, incluidos los derechos de participación política. Esto incluye el derecho de elegir. Constitucionalmente, ¿es posible esta pregunta como enmienda? Mire, es desproporcionada y yo creo que en general la pregunta que tiene que ver con los temas de corrupción tiene dos problemas fundamentales. Uno, que es la falta alarmante de rigor jurídico con la que se ha formulado y dos, que cumple el objetivo político pero que en realidad no se va a traducir en una lucha efectiva contra la corrupción. Digo falta de rigor jurídico porque, por ejemplo, se están estableciendo sanciones para las personas jurídicas, pero solamente para los delitos de cohecho y de tráfico de influencias y de testaferrismo. ¿Y qué pasa con el peculado? ¿Y qué pasa con la concusión? Se les cayó del proyecto. Entonces, hay un apresuramiento y una falta de rigor técnico y establecer la imposibilidad de que los ciudadanos que son condenados por delitos de corrupción no puedan participar hasta por 25 años e incluso con la facultad de elegir o ser elegidos, no, pero sí por lo menos de elegir, resulta desproporcionado. Es un acto de evidente populismo penal que es incrementar las sanciones, agravar, endurecer las penas para buscar satisfacer las inquietudes de la población que está ávida de reclamar que se hagan cosas en contra de la corrupción. Pero no está el problema en incrementar las sanciones o en agravar las penas. El problema está en aplicarlas eficazmente. Esa es una política adecuada y no de populismo penal. Únicamente se produce el cese de funciones de los consejeros de participación ciudadana y no de las autoridades que ellos seleccionaron. Esa ambigüedad. ¿Es resultado de una negociación política en la que tuvo que ver la suerte judicial del vicepresidente Jorge Glass? Yo estoy absolutamente convencido de que así es, porque resulta que se produjeron demasiadas coincidencias en ese tiempo. Y en casos tan relevantes y con tanta connotación política, uno ya no tiene que creer en las coincidencias. Coincidencia número uno, el procurador general del estado presenta su acusación particular. Coincidencia número dos, inmediatamente a día seguido el fiscal general solicita la prisión preventiva del vicepresidente y de su tío. Coincidencia número tres, el día lunes de la semana siguiente el juez de la Corte Nacional concede la prisión preventiva. Y coincidencia número cuatro, el mismo día la secretaria jurídica de la presidencia presenta las preguntas donde está la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, donde solamente se cesan a los vocales de ese consejo y no al resto de las autoridades de control elegidas por ese consejo. Entonces estas coincidencias nos llevan a pensar que el resultado de la pregunta fue una negociación política que dependió la suerte jurídica del vicepresidente de la República. Es decir que se salvaron los que actuaron de acuerdo a como se esperaba que la opinión pública es que ellos actúen. Pero ahí también está el Consejo Nacional Electoral, la Corte Nacional, los superintendentes. Es un espectro muy amplio y prácticamente se deja un consejo transitorio que va a ser integrado por ternas, nominado por la Asamblea pero por ternas del presidente de la República. ¿Es esto también una metida de mano a la función de transparencia y a la función de control? Bueno, a mí me parece que se produce ese riesgo claramente, porque se los deja seis meses a prueba para que sea el Consejo de Participación Transitorio quien los evalúe y quien pueda incluso terminar sus periodos. Entonces esto va a dar lugar a los acomodos, a las complacencias a las que hemos venido acostumbrados durante toda esta década pasada. Así que a mí me parece que en el discurso del cambio hay en realidad la intención de no cambiar nada o de cambiar muy poco. Según el reglamento de su solicitación de la Corte Constitucional, artículo 19, literal B, son atribuciones y responsabilidades de la sala de admisión. B, atender las solicitudes posteriores que sobre estas decisiones se presenten. Esto lo dice respecto a una solicitud de consulta popular. ¿Es factible entonces cambiar o agregar preguntas? No, la Corte Constitucional y mucho menos la sala de admisiones de la Corte Constitucional no van a poder ni agregar preguntas ni cambiarlas en lo sustancial. Lo que podrán hacer, ya de hecho lo hizo esta misma Corte Constitucional con estos mismos jueces en la consulta popular anterior, fue sugerirle al presidente de la República una nueva redacción de la pregunta para que sea compatible con el texto constitucional. Esto fue lo que ocurrió con algunas de las preguntas de la mala dada consulta esta de la metida de la mano en la justicia. Entonces, no sería raro que la Corte pueda modular el efecto de las preguntas o que pueda sugerir una redacción alternativa. Pero no puede ni agregar preguntas ni quitar preguntas. Lo que podrá decir es si una u otra pregunta no son susceptibles del procedimiento. ¿No dice que está prohibido presentar otras preguntas? No, presentar otras preguntas no está prohibido. Lo que está prohibido es que la Corte Constitucional le diga al Ejecutivo esta pregunta. A mí no me parece. Usted debería plantear esta otra. Porque sería obviamente invadir las esferas de actuación del Ejecutivo. ¿Quiere decir que se podría hacer una venda a las preguntas ya presentadas? Sí, el presidente podría hacerlo. De hecho, sería lo deseable que lo haga. Reformando los defectos técnicos que tiene. No solamente la pregunta sobre el tema de la corrupción, sino algunas otras de las preguntas. Por ejemplo, el de la eliminación de la ley de plusvalía. Muchos de las personas que ingenuamente están pensando que al día siguiente de los resultados de la consulta popular la ley de plusvalía va a quedar sin efecto se llevan a engaño. Porque lo que se está proponiendo es que la Asamblea Nacional haga una ley derogatoria. Y recordemos que la ley de plusvalía es una ley orgánica. Y que la derogación requiere de mayoría calificada. O sea que se necesitarían esos cambios. Stalin Raza, constitucionalista, es asesor de la Corte. Gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Hasta luego. Solo queda concluir, Alfredo. Dice, les un muy buen día y nos vemos mañana si Dios quiere. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Gracias. 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 Gracias.